Sabemos que la clase de publicidad ha sido todo un reto con cada una de las actividades que ha desarrollado. Pero felicidades, estamos en la recta final. En esta tercera unidad usted aprenderá acerca de lo que son los medios de publicidad y cuál es el mejor para su campaña o cuál es el mejor para la publicidad que usted va a desarrollar. Aquí nosotros nos daremos cuenta que muchas empresas tienen productos exitosos, pero una campaña publicitaria puede llevar todo a la bancarrota. Aquí usted podrá desarrollar lo que es un plan de comunicación y podrá escoger cuál es el mejor medio para este plan. ¡Disfrute su unidad!